El Espíritu Santo El Espíritu Santo Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo Tu campiña y su verde Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo Tu campiña y su verde Cuando hace tiempo Deje tus lares entristecidos Con la pena de los hijos Que se van Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hoy de regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Lleno de orgullo Te canto así Mi tierra que ir es Toma para ti Arequipa Ciudad Blanca Tu nobleza Me levanta La bravura Tu gente se hace sentir Con la gloria presente Y en tu porvenir Música De regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Alegría Alegría Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me otorga tu bondad Cuando yo muera Yo voy a que me lleven en tu suelo La gloria bajo el cielo Las flores que se desear Se va a mi alma A las amantes en ti A las amantes en la vida Hacen mi tierra querida Para ver a mi mi novia Un regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Alegría Soy feliz en tu regazo Tu mente es un abrazo Que me otorga tu bondad Cuando yo muera, porque me lleven en tu suelo Será un día más en el cielo, tus naciones no necesitarán Ese será mi alma, la soma que sea la vida Ser mi tierra querida para ver a ti voltear ¡Gracias por ver el video!